Hola, amigos. NHK World Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Marta Salgado y Eduardo López Herrero. La expresión básica de hoy es una relación de piel a piel. Hadaka no tsukiai. Oye, Eduardo, explícanos qué significa eso. Cómo no. Hadaka significa desnudo y tsukiai es la relación entre las personas. Hadaka no tsukiai se refiere a una relación de piel a piel, franca, en la que no hay nada que ocultar. En Japón el baño es un lugar muy importante. En los baños públicos y en las termas, todas las personas del mismo sexo se bañan juntas en una gran bañera. La expresión de hoy se origina en una situación de este tipo en la que no se oculta literalmente nada. Ahora que hemos visto la expresión básica, vamos a escuchar el diálogo de hoy. Kwon está en una posada de aguas termales con sus compañeros Yamada, Sato y Takahashi. Después de disfrutar de una cena con deliciosos frutos del mar, están mirando la televisión en su cuarto. De pronto, Sato se levanta para ir a algún sitio. Escuchemos el diálogo de la lección 49. El diálogo de la lección 49. ¿Identificaron la expresión básica? Ahora analizaremos las frases en detalle. Bueno, creo que voy a darme un baño. Sato se usa para anunciar que se va a decir algo sin relación con lo que se está haciendo o diciendo en ese momento. Como en español diríamos, bueno, para decir que vamos a darnos un baño, normalmente se usa furó, baño, y el verbo haerimas, que significa literalmente entrar, formando la frase furóni haerimas. Otra manera de decir lo mismo, más común entre los hombres que entre las mujeres, es hitofuro abimas. Hitofuro es literalmente un baño, y el significado original de abimas es echarse agua u otra cosa encima, pero en este caso quiere decir bañarse en una bañera. También se oye decir hitofuro habitekuru. Sí. Habitekuru consiste en la forma te del verbo abimas, que en este contexto se traduce como darse, y kuru, la forma básica del verbo kimas. Si kuru, o kimas, se agrega a otro verbo, significa que vamos a hacer algo y volver luego. Istofuro habitekuru, entonces, significa voy a darme un baño y vuelvo. Kana, al final de la oración, es una partícula que indica cierta indecisión. Es hora de repasar lo que aprendimos. Vamos a practicar el uso de kimas añadido a otro verbo. Tendrán que agregar kimas para crear otra oración. Jusu es hugo, y katte es la forma te del verbo kaimasu, comprar. Escuchemos la frase de nuevo. Jusu o katte kudasai. El verbo es katte, así que katte kimasu, pero ¿qué hago con kudasai? ¡Lástima! ¡Oh, sí! Antes de kudasai, hay que poner el verbo en forma te, de modo que katte kimasu, que significa compro y vuelvo, se convierte en katte kite kudasai, o sea, literalmente, compra y vuelve. La respuesta correcta, entonces, es jusu o katte kite kudasai, cuya traducción natural sería, ve a comprar un jugo. Ahora volvamos al diálogo de hoy. Kwon san mo, isho ni haitte, oide yo. Kwon, ¿por qué no te bañas tú también con él? Kwon san mo, significa tú también, kwon. Isho ni es, juntos, o con alguien. Haitte es la forma te del verbo hairimás, entrar, o en el caso de un baño, darse. A continuación, oide, da a la frase un matiz ligeramente imperativo. Haite oide, en este contexto, significa, ve a bañarte. Cuando Yamada dice, isho ni haite oide, está sugiriendo a Kwon que vaya a darse un baño con sato. La partícula, yo, al final de la frase, le agrega énfasis. ¿Eh? Eh, parece que a Kwon no le atrae mucho la idea de bañarse con sato. ¿Nanigotomo chosen yo? Todo hay que probarlo. Nanigotomo significa cualquier cosa que haces, o todo. Y chosen es reto o desafío. De modo que, nanigotomo chosen, transmite la idea de que hay que aceptar cualquier reto. O, como en nuestra traducción, todo hay que probarlo. La partícula, yo, al final, agrega énfasis a la frase. ¿Hadaka no tsukiai te yu, decho? Es lo que llaman una relación de piel a piel. Hadaka no tsukiai es la expresión básica de hoy. Te es una partícula que se utiliza para citar una frase en lenguaje informal. A continuación, yu es la forma básica del verbo imas, decir o llamar. De modo que, te y imas, se usa para indicar que algo se dice o se llama de cierta manera. Decho indica una conjetura, pero si se pronuncia con entonación elevada hacia el final, como en este caso, tiene el matiz de pedir el consentimiento del interlocutor. Demo, ya pari, es como lo pensaba, o después de todo. Y, murides, quiere decir literalmente, es imposible. Dicho de otro modo, no puedo. Y así llegamos a la sección que nos ayuda a convertirnos en expertos en Japón, yo-datsu no-kotsu. El tema de hoy es el baño. Kotsu, kotsu, yo-datsu no-kotsu. En Japón, la mayoría de las casas tienen un baño con bañera. Las bañeras suelen ser más pequeñas, pero más profundas que en nuestros países, de modo que uno se baña sentado y el agua le llega hasta los hombros. La bañera se llena de agua caliente una sola vez, y se bañan por turno todos los miembros de la familia. Así que hay que lavarse bien antes de entrar en la bañera, que no tiene fines de limpieza, sino sólo de relajación. En Japón son muy populares las aguas termales, u onsen. Un viaje cuyo principal objetivo es bañarse en las termas, se denomina onsen-ryoko. Algunas posadas de aguas termales tienen lo que se llama roten-buro, un baño al aire libre, donde uno puede bañarse mientras admira el paisaje y disfruta de la brisa. Hasta aquí, yo-datsu no-kotsu. A continuación, vamos a practicar la expresión básica de hoy, una relación de piel a piel. Muy bien. Ahora repasaremos el punto clave de la lección de hoy. Como en la frase habite-kuru, si se agrega kuru o kimasu a la forma te de otro verbo, tiene el sentido de hacer algo y volver. Ahora escuchemos una vez más el diálogo de hoy. ¡Suscríbete al canal! Y así llegamos al final de la lección 49 de Hablemos en Japonés, presentado por NHK World Radio Japón. En Vietnam, el país de Kwon, la gente se pone traje de baño para bañarse en las termas. Los vietnamitas no acostumbran bañarse juntos desnudos, ni siquiera entre amigos. Así que Kwon se levantó a medianoche y fue a disfrutar de un baño él solo. Las aguas termales lo dejaron como nuevo y lleno de energía para volver al trabajo. El siguiente programa es el último de la serie. ¡No se lo pierdan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!